A partir del lunes 10 de abril, esta administración ha procedido a realizar los ajustes en el sistema automatizado de renta sadonera de Honduras, ZARA, para que se permita la importación, nacionalización y registro de los vehículos con o sin placa de otros países, sin importar el origen, tipo de vehículo o antigüedad del mismo, desde el año 2005 hacia atrás con el pago único de 10.000 empiras. En el caso de los vehículos del año 2006 en adelante, pagarán conforme al régimen impositivo vigente. El Decreto 14 de 2023, aprobado por el Congreso Nacional, amplía hasta el 4 de abril de 2026 la vigencia de la amnistía vehicular contenida en el Decreto 15 de 2022, de fecha 4 de abril de 2022. El Decreto 15 de abril de 2020 Las descripciones están disponibles en la página oficial de Aduanas Honduras. Los importadores podrán hacer uso del beneficio de la amnistía a través de las aduanas de Puerto Cortés, Tom Contín, La Mesa y Enecan. Según las estadísticas de nuestro sistema, bajo la amnistía vehicular 15-2022, que concluyó el 4 de abril de 2023, se introdujeron 56,906 vehículos usados de distintos países y origen.